¡Buenas a todos! ¡Buenos días, Vietnam! ¿Cómo está? ¿Quién decía eso, güey? Este, Steve Carrell. Bueno, Steve Carrell lo usó de broma, pero él estaba imitando a alguien más, ¿no? Cuando lo dijo. O sea, no sé quién fue el que lo dijo primero. El autor original de esa frase. Ajá. No sé quién habrá patentado esa frase. El autor original. Yo solo escuché el cover de Steve Carrell. Ok. Pues... Pues bueno, hablemos de meditación trascendental. ¿Qué es la meditación? Ah, perro, ¿qué estás comiendo? Es un... Mira, güey. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice, güey. Ah, no te creo, güey. No te salen los ojos, güey. Con estas pinches manos, güey. No, así es. No puedes ni partir un huevo. No mames, güey. Es más fácil que hacer un brownie, güey. Un pie. Ah, creo. De hecho, yo creo que es una de las cosas en las que soy mejor, güey. Haciendo pies. No se necesitan huevos para hacer pie, güey. Pero, pues... Una comparación, güey. No puedes ni... No puedes hacer... Ok, güey. Se abre el debate, güey. ¿Qué se necesita para hacer un buen pie? ¿Cómo distinguir entre tus amigos quién podría ser o no ser un buen... ¿Qué sería? ¿Cocinero de pies? Ostero. ¿Cocinero de pies? ¿Creador de pies? ¿Quién tiene el vientre para concebir el pie? Metafóricamente hablando. Este... Sí. Entonces, yo creo que partir huevos no es una característica esencial. Yo diría más bien el batir. O sea, la manera en la que alguien puede batir algo, ¿no? O sea, si alguna vez ves a alguien batiendo algo, te darás cuenta de qué tan bueno sería o no haciendo un pie. Gracias. Sí. Sí. Aunque yo nunca cuando hago un pie, bato nada. Solo lo meto en la licuadora, pero... Bueno, veas a alguien... Picando un botón... Camino... Cuando veas que alguien tiene licuadora, más bien. O sea, cuando entras a la casa de alguien y ves que tiene una licuadora... Esta persona podría ser un buen cocinero de pies... Simón... Pero bueno... Si no tiene, pues no. O sería muy vintage. Muy old school. Con el tenedor. Sí, ¿no? Con una batidora. Manualmente. Así es, güey. O eso sería más... De hecho... Tal vez si no hay... O sea, si vas a un lugar donde hay pies... Pero no hay licuadoras... O es muy malo... O es muy bueno, güey. Tienes que ver... Qué tan fuerte tiene el brazo. Exactamente. Porque si estás muy fuerte de un brazo... Es por hacer pies a la antigua, güey. Así es. ¿No? Todos los que van al gimnasio... Que pudo hacer pies. Está nomadísimo. Pero bueno, yo creo que México no tiene... Ningún pie que lo caracterice, ¿no? En cuanto a pies. O sea, ningún como que hace pies muy... Dado en México, ¿no? Como que... Es más como en Estados Unidos... Que es el país de manzana, ¿no? O sea, no es... ¿Mande? ¿El strudel es un pie? ¿El strudel? ¿El strudel? Ajá. Strudel. Es como... Es repostería alemana... Pero no sé si es pie. Creo que es más como una tarta. Viene del latín... Pero no sé si es... Strudel. Esa es una palabra germánica... Ahora es que lo mencionas... Pero... En cuanto al pie... No sé... No... Este... Sí, se me hace más como una tipo tarta. Creo. Este... No tengo la información en la mano. ¿Cómo definirías? A ver, déjame ver si tengo... Un pie sería... Fuck. O sea, porque yo he visto pies... Así como el que tú te estás comiendo... Pero también he visto pies... Que las venden, por ejemplo... El de... Que son como... Que tienen algo arriba. O sea... No, por eso... O sea... O sea... Según yo... Ese es el pie. O sea... También se puede denominar como pie. Repostería. Fuck. Debemos de conseguir un experto en repostería... Para... Generar estas discusiones. Primer... Primer invitado... Repostería. Hay que anotar eso. Siguiente episodio va a ser... De repostería. Y su efecto... En la sociedad... Y en el individuo. En el individuo, sí. Ajá. En el brazo... Específicamente en el brazo derecho... De una persona... En el individuo... Tanto físicamente... Como en habilidades... Comunes, ¿no? Como el batir... Y romper huevos. De amistad. De amistad. Si no, los reposteros... Tienen más amigos. Probablemente no. Porque tienen pies. O pasteles. Les hacen pasteles a sus amigos. En sus cumpleaños. Como que ya ganicen pastel. Hagamos una fiesta. Sí. Pues sí. Si no, ¿para qué haces un pastel, no? Si no hay fiesta. Bueno. Un pastel sin fiesta... Tampoco es tan raro, ¿sí? ¿Tú has comido un pastel sin fiesta? Sí, sí. O sea, ¿de qué? Comamos un pastel, ¿no? Sí, sí, sí. Es como la excusa... Para reunirte, ¿no? Como que, oye, ese pastel... Hay que hacer algo... Con ese pastel. No se puede quedar... Así, ¿no? Ajá. Tiene que desaparecer. Tiene que comerse, sí. ¿Qué? Hay que destruir esto. Pero entonces... Entonces sí, ¿no? Terminaría siendo una reunión. A lo mejor de ahí ya pasa así como que... Ah, pues ya estamos todos aquí. Pues trae una chela. Y empieza la fiesta. Ponte música. Y ese fue el origen de las piñatas. Ajá. Este, el próximo... Debemos decir como un tipo... Stand-up, ¿no? ¿Estándup? Sobre repostería, güey. Pues sí. Tema de repostería. Nos chingamos a los reposteros con más buenos chistes. Sí, ¿no? Siento que los reposteros... A veces no les gustan los stand-ups porque no tratan los temas de la repostería generalmente, ¿no? Tal vez. A lo mejor no tienen vida... Los temas... Los temas del stand-up son muy generales, ¿no? Por lo... Pues sí. Muy adiante como que... ¿Tú crees que si vas a un stand-up, un repostero no se va a reír? No, o sea, sí se va a reír. Pero es como que, ok. Pero ¿por qué no hablas de algo que yo me pueda identificar más, no? O sea, ¿por qué no...? O sea, esa profesión del stand-up... Te especializas en un nicho. Como, ok. Este es un stand-up especializado en reposteros, güey. O especializado en ingenieros, ¿no? Como que hay chistes en los que los ingenieros se pueden relacionar. Porque... ¿Sabes? Como que... Creo que... No funcionaría. No lo sé. Pero bueno, este ya es un primer acercamiento de lo que podría ser un stand-up para los reposteros. A lo mejor sí, ¿no? De tanta mamada que estamos diciendo, sí se van a estar riendo. Como que yo sé de este tema, pero ellos son tan ignorantes en el mismo. Ajá. Es como que la... Lo que la gente común sabe de lo que tú dominas, ¿no? Ajá. O sea, como la gente común ve lo que tú haces, ¿no? Sí. Y convive con ello en su día a día. Porque ellos se van a reír mientras se sorprenden al darse cuenta de cómo viven los que no saben su profesión, ¿no? No. Los que no la dominan. Y su autoestima va a elevar. Entonces sería como... Sería como una mezcla de risa y sorpresa muy grata, ¿no? Causaría un gran impacto en su vida. Sí, sería como que, oh, fuck, ¿no? O sea, esta es mi idea de cómo era mi vida antes de ser profesional en la repostería. Escuché de eso. Ajá. Pues sí. Probablemente pensarían algo como... Dirían como que, fuck, o sea, hay mucha desinformación, ¿no? Tendríamos de promover más esa cultura de la repostería. Y podría, a la vez, de hacerlos sentir un bienestar al reírse, hacerlos querer entrar en acción. Y decir como que, ok, no me gusta que la gente sepa tan poco sobre esto. Y voy a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces como que... Entonces en los pasteles podrían poner una leyenda en vez de felicidades. ¿Qué es la repostería? Hacer un podcast, ¿no? Después de aquí, ellos van a hacer su propio podcast. No, sobre repostería, güey. Ajá, de repostería. O imagínate que en las pastelerías, güey... Cada pastel... Tiene un número de teléfono. ¿Ok? Y entonces si te gustó ese pastel... Puedes marcar ese número, ese contacto. Y entonces esa persona... Te va a explicar el trasfondo de ese pastel, güey. O sea, güey... Sí, está muy rico y todo ese pedo, pero ¿qué representa este pastel? Pero pues entonces tendría que... Tendría que nacer ese, ¿no? ¿Cuál es la otra cara de este pastel, no? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dime cómo lo hiciste, ¿no? Necesito felicitar. Hazme otro. Y le llamas, felicidades. Ah, bueno, tal vez, ¿no? Sí. ¿Sí? Tiene sentido para mí. O tal vez sería chido que... Estaría cool como... Hablar de ese tipo de cosas. Y luego decir... Bueno, ahora que hablan de pasteles, marquémosle a mi estimado chef tal, ¿no? Ajá. Y le marcamos. Así que... Buenas tardes, estás en el programa, bla, 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 ¿no? ¿Qué piensas sobre el pastel, no? O sea, ¿por qué para ti es importante hacer pasteles? ¿Por qué dedicas tu vida a hacer pasteles? ¿Por qué no es otra cosa? Sí, güey, ¿por qué no es otra cosa? O sea, ¿qué se siente contribuir con el índice de obesidad, no? Como que... Fuck. ¿De qué te lleva a pensar que tu trabajo tiene valor? También vender un pie o un pastel es como... Vender felicidad, ¿no? Pues sí. En cierta forma, sí. Si no te gusta... Porque... Vendes decepción y desgracia, ¿no? Enojo. Imagínate toda tu fiesta y te pasaste a mi culero. Todo se va a la verga, güey. Ya vamos, güey. Todo está en el negocio de hacer feliz a la gente, güey. ¡Diam! Y fíjate que, hablando de negocios, me... Me acuerdo de la película El Lorax. Ajá. ¿La has visto? Sí, güey. ¿Sí? Sí. Esas son las películas. Pues trata de ese tema, ¿no? De los negocios... El capitalismo. Y... Más que nada, la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Sí. O sea, el protagonista... ¿Cómo se llama el protagonista? Once, Once Left. El protagonista es Inglaterra, ¿no? Esa persona... Según yo era como de un país raro, ¿no? Por eso... Le sorprendió a los árboles. Según yo es de... Fantasía. Se me llega una caricatura. Sí, pero fantasía. Simón. Este... Sí, el mensaje de la película era... De cómo nunca... Regalamos árboles, ¿no? A los demás. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste llegarte a alguien... Regalándole un árbol? Pues... ¿Una flor? No cuenta cómo era. No, porque la arrancas, ¿no? O sea... El árbol que se regala... Está como que... Lo voy a plantar, ¿no? O sea... Este árbol está plantado aquí... Vivo... Y es tuyo. Regalar vida. ¿No? Ajá... No... Regalar... Lo que mataste... Lo que acabas de matar. Mira... Mira la suerte que acabo de matarte... Ten... Guárdalos en tu casa... Hasta que mueran... ¿No? Ajá... Mejor toma esto... Que está vivo... Ponle a tu patio... Mejor mira... Voy a tu patio... Planto un árbol... Y ahí tienes... Cuídalo... Hasta que muera. Ajá... Cuando muera este árbol... Terminamos. Esa es la verdadera reflexión... De Lorax... Regala árboles... Pero bueno... Me dijiste que había estado leyendo libros, ¿no? ¿Qué libros leíste? Este... He leído varios libros... Del llamado... Boom Latinoamericano... Por a ver qué onda... Este... Con el... Tan... Este... ¿Cómo dice? Sobreestimado... Boom Latinoamericano... ¿Estás hablando de Bad Bunny? No, no... Hablo... De... Lo que más me ha disgustado... De Boom Latinoamericano... El escritor... Mario Vargas Llosa... No, a ver... ¿Y quién es ese? Tiene un libro que se llama... Antaleón... Y las visitadoras, güey... Ajá... ¿Y ese libro no te gusta? No... Es el primer libro... Que haya leído... O sea... Y yo nunca había... Ajá... Yo no... O sea... Lo terminé... Por puro respeto, ¿no? Pero realmente no... Quería terminarlo... No... O sea... Fue el libro que más batallé para leer... Este... Pero hay algo interesante... O sea... Si puedo rescatar una cosa de ese libro... Es... Que está basado en un hecho real... Que en Perú... Este... En el Amazonas... Este... Como en los 50's, 60's... Los militares... Tenían un servicio... De visitadoras... Para los militares... Que eran como prostitutas... Ajá... Ajá... Se llamaban visitadoras a las prostitutas... Que contrataba al ejército... Para los militares... Ajá... ¿De eso de estar del libro? Dije... Ajá... Está basado en ese... Este... Hecho real... O sea... Estaba... Eso es lo que sucede... Ese es el contexto en el que se... Desenvuelve el libro... Ajá... O sea... No trata de eso... O sí... Es el tema de todo el libro... ¿De todo el libro? Es como el centro del libro... Es la base... De toda la historia... ¿Te explica cómo... Cómo era esta red... Sí... De cómo los militares... Este... Violaban... A la gente de ahí... Porque... Pues sí... Los violaban... Y luego al embarazar a mujeres... Los obligaban a casarse... Con las mujeres que embarazaban... Ajá... Este... Y entonces decían... No pues... Este... Hay que arreglar ese problema... ¿No? ¿Cómo lo arreglamos? Con... Prostitutas... Ajá... Hay que pagarles... Para satisfacer a los militares... Y ya que no estén... Violando gente... Ajá... ¿Y por qué estaba culero? Y... ¿Mande? ¿Por qué estuvo culero el libro? Es que... Escucha interesante... Hablado de esta manera... Este... Pero es... Es como que el autor... En este libro... Intentó... Como descubrir el humor... ¿No? Descubrir el humor... De la literatura... Y pues... Ese tema... Se me hace como que... Muy cabrón... Como para... Causar gracia... Porque... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Sí, no... Como que... Siento que es un tema... Tal vez muy fuerte... Como para... Que sea el libro... Con el que descubrió que... La literatura puede ser graciosa... El libro que... Él dijo... Este tema... Es tan cagado... Que no pudo escribirlo de forma seria... ¿No? Está muy cagado... Ja, ja, ja... Es como que... Ok, no... Va... O sea... Un libro cagado... Sobre un tema como ese... Puede ser interesante... Pensé yo... Este... Pero al leerlo... No, mamá... O sea... Lo redactó... De la forma más aburrida posible... O sea... Hay un capítulo... Que son puras cartas... Oficiales... De militares... ¿No? Como que... En vez de narrarte lo que pasa... Recubren a cartas... ¿No? De que... Ok... Habla del oficial... Pantaleón Pantoja... Objetivo... Suministrar... ¿Quién sabe qué? Para el ejército... Este... Eh... El suscrito informa... Y quién sabe qué... Que... Es como una carta oficial... Bien formal... Y con... Como que... Es bien aburrido... Como que ni siquiera... O sea... Yo ni siquiera creo que los militares... Disfruten de leer... Todo el año... Peleos de... Ajá... Y... Es un... 60... 70% del libro... Son así... Cartas... De... Todo el capítulo... De una... Una carta de... De... Me gustaría darte un fragmento... Corto... Para darte una idea de... A ver... Lo aburrido que es el libro... Por favor... A ver... Dice... Parte número 1... Asunto general... Servicio de visitadoras... Para guarniciones... Puestos de frontera... Y afines... Asunto específico... Acondicionamiento del puesto de mando... Y evaluación del lugar... Aparente... Para enganche... Características... Secreto... El suscrito capitán... Intendencia... Pantaleón Pantoja... Encargado de organizar... Y poner en funcionamiento... Un servicio de visitadoras... Para guarniciones... Puestos de frontera... Y afines... En toda la región amazónica... Respetuosamente... Se presenta... Ante el general... Jefe de administración... Intendencia... Y servicios varios... El ejército... Lo saluda... Y dice... Apenas llegando... ¿Lo escuchaste? Sí me dio risa, güey... Imagínate... Yo lo podría... Denominar como el... Libro que descubrió... La Comedia... La literatura... No, así está... Así está... Que sea, güey... Y entonces... ¿Así te avientaste el libro... Leyendo ese tipo de cosas? Sí... Es que yo tenía la esperanza... ¿No? De que... Ok, va a mejorar... Va a mejorar... Porque... Ese autor lo consideran... Uno de los protagonistas... De todo el movimiento... Latinoamericano literario... Dije... Ok... Ok... Vamos a ver qué onda... ¿No? Sí... Y también... Me llamó la atención... Porque... El autor dice... Que este libro... Lo escribió... Al mismo tiempo... Que grababa la película... Con el mismo título... O sea... Está redactado... Como si fuera una película... Realmente... ¿No? Y yo dije... Ok... ¿No? Incluso... Vi la película... Porque dije... Yo creo que esto sería una... Yo dije... Yo creo que... Es mejor... Película que libro... ¿No? Ajá... O sea... Esto está hecho para el cine... No para la literatura... ¿No? Tal vez... Yo dije... Tengo que defender esto... ¿No? Esto tiene que ser bueno... No pude haber ganado mi tiempo... Y toda la película... Ajá... Le dije... Ok... Voy a ver la película... Que dura por cierto... Como unas dos horas y cuarto... Este... Y entonces... Yo dije... Ok... En la parte en la que... Da todo este informe... Este... Militar... Que es lo aburrido del libro... Digo... Ah... Bueno... Pues es mejor... Ver la historia... ¿No? O sea... Verlo... En vez de escuchar esto... Y... En la escena en la que viene el recado... Aparece literal... El... El protagonista escribiendo la carta... Y leyéndola en voz alta... Yo digo... Oh... Fuck... ¿Qué onda que vi esto por dos horas? Oh man... Entonces la volví a ver... O sea... Yo creo que estuvo mejor... La película... Que el libro... En ciertos aspectos... Mínimo un poco más entretenido... Pero... Sí... Sí me arrepiento de haber... Visto la película... Y leído el libro... Lamento haber invertido... Tanto tiempo en esto... No... Pues bueno... Ya sabía... Ya leíste tu crítica... Este... Pero... Leíste ese... Por el movimiento... El boom... Latinoamericano... Y leíste más... Sí... Del mismo... Movimiento... Ajá... O nada más... Fue como que... Sí... La representación... ¿Qué leíste más? No... Sí... Sí he leído... He leído varios libros... Como por ejemplo... Volví a leer... Pedro Páramo... El libro de Juan Rulfo... Ajá... Este... Las batallas en el desierto... Sí... Las batallas en el desierto... Realmente me gustó... Por lo... Es decir... Se va a hacer un libro como que... Entretenido... Sí... Realmente... A mí sí me gustó un chingo... Yo cuando lo leí... Me volvió a la cabeza... No... Es que... Literalmente... Literalmente fue el primer libro que leí... O sea... Mi acercamiento a la literatura fue... José Emilio Pacheco... José Emilio Pacheco... Y este... Y pues dije... Pues voy a ver... De qué se trata... Y sí... O sea... El libro se me hacía interesante... O sea... Se me iba a hacer interesante de cómo... Tenía el punto de vista, ¿no? De que... No mames... Cómo te estás enamorando... Esto no puede ser posible... Todo está mal aquí... Este... Y pues era eso, ¿no? Era como el amor de... De la mamá de tu amigo... Con... Con ese güey... Que era un niño, ¿no? Este... Sí... El origen de la MILF... Ajá... De la MILF... Y luego... El final... O sea... Para mí fue como que... Holy shit... ¿Qué? O sea... Por eso fue como que... No mames... O sea... Yo no sabía... Que un libro podía... Eh... Hacerme sentir eso, ¿no? Y pues sí... Fue... Me gustó mucho de ahí... Yo leí este... ¿No? Aura... De... Carlos Fuentes... ¿Has leído? Sí, sí... Eh... Esa sí se me hizo muy rara... Ese libro lo tuve que leer dos veces... Y cuando lo leí... Bueno, en el momento que lo leí... No lo pude llegar a comprender... Bien, hombre... Ahorita yo creo que... Lo tendría que... Es un libro que hasta la fecha... No entiendo... Ajá... O sea... Tendría que volver a leer ahorita... Para ver si lo puedo entender... Chido... Pero cuando lo leí... No... Sí... De hecho... Ahora que mencionas a Carlos Fuentes... Ese güey... Es muy interesante... Ese güey... Sí es como que... Que onda, ¿no? Vi una entrevista... En la que él afirma... Que todos los libros lo hace... Para chingarse al lector... Ok, ok... Yo quiero que tú batalles un chingo... En entender esta historia... Léelo muchas veces... Hasta que entiendas... Y te cuestiones el lenguaje que estamos usando... Para expresar las historias... ¿No? Como que... Sí, sí, sí... ¿Qué onda? Bueno, yo no sabía eso... Es como que... Si me hubieras dicho eso... Lo hubiera tomado en cuenta... Porque sí... O sea, te digo... Lo leí... Me acuerdo que lo he leído dos veces... Y las dos veces... A la segunda... Le... Le puedo entender un poquito más... Sin embargo... No creo... O sea... Como que me quedé con... En el mismo... Punto de... No sé qué está pasando... Tenía cosas muy... Raras... Sí... Este... Es un libro que... Puede desanimar... A cualquier lector... Que no esté realmente motivado... Por leerlo... Es como que... Ah, qué pedo... No lo entiendo... Pero es que yo siento... A mí sí me... Sí me interesaba... Porque sí tenía... Una forma chida... Como que de contarla... O sea... Sí tiene su... Su forma... Sí, está en segunda persona... Si mal no recuerdo... O sea... Si yo me acuerdo que lo estaba leyendo... Era como que... O sea... No estaba entendiendo... Pero quería saber... Qué era lo que pasaba... O quería saber si en algún momento... Entendía que estaba leyendo... Pero pues no... No pasa... De hecho... Hay un libro aún más complejo... O sea... Carlos Fuentes comentó en la entrevista... Que hizo... Ahora... La escribió... Al mismo tiempo que... La muerte de Artemio Cruz... No sé si lo conozcas... Es el libro... No... Pero... Lo interesante... Es que hay como... Tres protagonistas... Bueno... Está un protagonista... Divino en tres... Y entonces... Un protagonista... Siempre habla... En pasado... Y luego el otro... Siempre habla en futuro... Y como que... Está mezclado así como que... En tiempos... Cada persona... Habla en un tiempo distinto... Y se va intercalando... Y... Y Artemio Cruz... Representa... La vida en la muerte... Y ahora... Representa la muerte... En la vida... Paralelamente... No pues... Lo voy a tener que leer... Igual sí lo había escuchado... En algún momento... Pero no... No he leído... No lo he leído... Y de hecho... Este Carlos Fuentes... Habla de... Del primer... La primera novela que escribió en su vida... ¿No? De cuando tenía unos... Que era un puerto... ¿No? Unos 13 años... 12 años... Algo así... Escribió su... Su primera novela... Y te comenta... ¿Sabes quién fue... El único lector de esa novela... Fallida? Por cierto... No... ¿Quién? Siqueiros, güey... ¿Siqueiros? Siqueiros... El muralista... Ajá... O sea... Ese güey... Era de la alta burguesía mexicana... Ajá... Sí... O sea... Como que... Imagínate... Tenía 13 años... Y que... Escribió una novela... Y que Siqueiros la lea... Y que diga... Esa novela está en colera... Que se diga... No... No me esmorro... Me hiciste perder mi tiempo... Falta un niño... Sí... Sí... Sí, pues... De Carlos Fuentes nada más... Recuerdo haber leído ese... De José Emilio Pacheco... Leí ese de las batallas del desierto... Y leí como una compilación de pequeños... Cuentos... Puede así decirlo... Me acuerdo que era un libro... Donde venían varias historias... No solo eran... Eran historias cordas... De pura casualidad... Se llama... El principio del placer... Creo... Bueno... Es que yo tengo un libro... Un libro de José Emilio Pacheco... Que son varios cuentos igual... Y se llama... El principio del placer... Ese... No... Es que yo no me acuerdo cómo se llamaba... Literalmente... Fui a una biblioteca... Lo agarré... Después como que... José Emilio Pacheco... Varios cuentos... Va... Ajá... Y... Y ya lo leí... Pues... Se me hicieron chidos... Tenía... Tenía su forma de escribir... Ehm... Pero... No... Tampoco fue como que tan... Impactante eso... Se me hicieron nada más... Bien... Y ya... Sí, sí, sí... Lo que yo gusta... Mira, lo acabo de buscar... Sí, sí, sí... El del barquito... ¿Ah, sí? Sí... Oh, fuck... Pues qué bueno que estemos en la misma página... Este... Porque algo que se me hace curioso de ese libro es que trata el mismo tema... De... El niño que se enamora de alguien mayor... Ajá... Y... Como que de una manera muy profunda... En la que el niño se da cuenta de que... Cuando eres pequeño no puedes amar... Porque siempre va a terminar... En un fracaso inevitable, ¿no? Ajá... Y al mismo tiempo hace una crítica social a México muy fuerte, ¿no? Cada... Cada vez... Cada vez... Fuck... Ese güey... ¿De quién más? ¿De quién más he leído los libros? Bueno, tú... ¿Qué otro libro leíste? Este... Leí un libro... Ah, he leído últimamente a Jorge Ibargüengoitia... Un mexicano... Un sitio mexicano... Que no pertenece al mundo, es más joven... Pero es muy interesante la forma en la que escribe... Porque... Él tiene... Un humor que se... Se categoriza como... Humor antihistórico... Cachín, ¿cómo es eso? Un humor antisolemne... Sala, oye... Y yo al principio dije... ¿Qué onda, no? O sea, que estoy a punto de leer... ¿Cómo es el humor antisolemne? Sí... Y... Está muy creado... Leí un libro que se llama... Los Pasos de López... Ajá... Un libro realmente... Que es poco... Poco conocido de ese autor, más o menos... Pero que... Es como una... Tipo parodia... De... La independencia de México... Ajá... O sea, ¿son los mismos sucesos? O sea... Son personajes de la... De la independencia... Sí... Pero... Como es algo paródico, ¿no? Como que... Ponen a Miguel Hidalgo como... Como un hipócrita mamón... Que... Como que ligando... Y así como que... Ajá... Cosas que no te preguntabas... Que sería Miguel Hidalgo, ¿no? Ajá... Cosas muy casuales... Y como que... Los hace ver como tontos, ¿no? Ajá... A los que... Son los padres de la independencia... Los héroes... Ajá... Nuestros héroes de la... Ajá... Sí... Los humaniza de una manera muy extraña... Y... Aparte de eso... Está cargado cuando... Se firma la independencia... Él... Lo narra... Como que está inspirado en... Como que nos copiamos de Estados Unidos... Como que... Ah... Eso es voy a decir una independencia... Hay que hacer... Lo mismo aquí... Jalan... Ajá... 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 Y pues lo hacen, ¿no? Ajá... Sí... O sea, sí... 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 Está cargado... De hecho... Es mi libro menos favorito... Es el que menos me ha gustado... Pero sí... 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 Está cargado... Tiene lo suyo... Todos... Todos sus libros he visto que tienen críticas... Fuertes hacia México... ¿Has... Has leído de... Este... Oye... José Revueltas? No... O sea, ¿como cuál libro? Yo el que leí de él... Fue La Pando... No... No... Eh... Creo que igual lo leí en la prepa tal vez... Pero... No recuerdo bien... La Pando es una cárcel... Narran... Como que lo que está sucediendo... Dentro de una cárcel... Y este... Con... Del... De una de las máximas... Penales... Y está raro... A mí no... A mí casi no me gustó... Pero pues... Estaba chido porque... Era como que muy crudo en ese aspecto de... De lo que estaba pasando en la cárcel, ¿no? Te decía como había gente que estaba muy desesperada y... ¿Te das cuenta como... Vis a vis? Como lo que viene siendo vis a vis... Un vis a vis... Ajá... Pero pues... Ajá... Ehm... Y ya pues... Ese es otro... Autor mexicano que se me... Se me acuerdo... También había otro... No me acuerdo como se llamaba... Un libro que también era como... Era como un relato... De una de las pandillas que había tenido... Emiliano Zapata... Cuando fue la revolución... Oh... Oh wow... O sea... Se me acuerdo que eran... Era un grupo de gente que seguía los ideales de... De... De la revolución... Pero no estaba... Junto con... Con los generales, ¿no? Que era Emiliano Zapata... Este güey... ¿Cómo se llama el otro? Pancho Villa? Pancho Villa... Ajá... A ellos los mencionaban... Como que los generales, ¿no? Los líderes del movimiento... Pero no... No habían tenido ningún acercamiento con ellos... Pero... Siguen en la lucha... Siguen en su lucha... Y... Van y... Y... Recorren muchas partes de México... Y... Todo el libro estaba como que medio aburrido... Por esa parte, ¿no? De que... Todo ese libro como que no me gustó... No... O sea... Es que lo leías... Yo en algún momento pensaba que sí se iban a topar a esos güeyes, ¿no? Así como que... Ah, mira, aquí están... Por mí... Que salga Pancho Villa en la historia... Sí... Ah, no quiero ver... Pero no... O sea, ellos lo manejan así como que... Pues alguien que saben que existe... Pero... Pues no lo ven... Y me gusta mucho porque termina en la batalla... O sea, termina en una batalla... Eh... Todos los de ahí se mueren... Y... Te va narrando... Te va... Como que describiendo... Como se van... Muriendo todos en la batalla... Y se me hizo chido esa parte... O sea... El final fue como que... Ah, la madre... Porque pues todos... Todos se la pasaron buscando... Pues su liberación en revolución y todo eso... Y cuando ya se ponen en la batalla... Pues son derrotados... Y está muy chido... Sí me hizo chido... Qué mala onda... Pero no me acuerdo cómo se llaman... Igual es de esos libros... Hijillos... Fíjate que... Ahorita en la cuarentena... Leí un libro de... Monterrey... Sobre la historia de Monterrey... Ajá... Titulado... La élite de Monterrey... Ajá... Porque dije... Ok... Yo soy de aquí... Pero realmente no sé mucho sobre su historia, ¿no? Ajá... Y... Es... Es... Es muy interesante como... Ajá... ¿Cuáles son mis raíces, no? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Ajá... Y entonces... Este... Me dio mucha... Me dio mucho la atención... Ver que Monterrey... Ha patrocinado... Dos guerras... Este... La guerra civil en Estados Unidos... La... O sea... Monterrey... Bueno... En general... El norte... Entre ellos Monterrey... Le vendía armas y... Y cosas a... Para... Los del sur de Estados Unidos, ¿no? Para que continuaran con su guerra... Ajá... Y nos beneficiamos bastante... Bastante de eso... Este... Pero sobre todo lo que más me llamó la atención... O sea... De todo lo que leí... Fue que... Cuando... Creo que estaba Porfirio Díaz... ¿No? ¿Fue Benito Juárez? ¿Quién estaba cuando fue la intervención... Bueno... Cuando yo fue la intervención francesa? Este... Este... Sí... Creo que fue Porfirio Díaz... Este... Cuando fue la intervención... En la intervención francesa... Que hubo una guerra... Este... Realmente... A Monterrey no le gustaba mucho... El presidente, ¿no? No sé... No sé... Creo que fue Porfirio Díaz... Como que no... Alguien que dijeron... Como que... Ah, qué pedo... Con ese güey, ¿no? Ajá... Como que no sabe... No sabe lo que está haciendo... Ajá... O sea, ese güey va a perder... No sabe lo que está haciendo... Sí, sí... Así que... Monterrey decidió... Apoyar a Francia... Ah, la guerra... Ajá... O sea, les vende... O sea, hazme cuenta que... Terminó la guerra civil de Estados Unidos... Ajá... Y era como que... Ok, ahora de dónde sacamos negocio, ¿no? O sea, ¿a quién le vendemos? Sí... Creo que era Benito Juárez... Ahora que lo pienso... Porque... O sea... Creo que era Benito Juárez... ¿Puedes checarlo? Este... Según yo, Benito Juárez... Porque... Me acuerdo que Monterrey quería venderle... Pero es que ha habido varias intervenciones francesas, según yo... ¿Sí? Este... Benito Juárez... Mira, segunda intervención francesa... Estaba Benito Juárez... Ah... Dice... Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano... Encabezado por Benito Juárez... Anunciara la suspensión de los pagos de la doda externa... Fue la segunda intervención francesa... Se supone que... México... Monterrey quería hacer negocio con Estados Unidos, ¿no? Venderle armas y todo el pedo... Y Benito Juárez le dijo... ¡Neh! No lo hagan... No quiero que lo hagan... ¿No? Porque él tenía un buen vehículo con los del norte... Y no quería arruinarlo o lo que sea... Y Monterrey ahí dijo como que... Como que... Ese güey no sabe qué pedo, ¿no? Hay que hacerlo de todos modos... Y lo hicieron... Y les fue con madre, ¿no? Pero luego... Como que les empezó a ir con madre... Y Benito Juárez dijo... ¡Ah! ¿Qué pedo? Pues entonces mejor sí, jalo... Y... Entonces... Ese güey se vino a Monterrey... A... Como que a comerciar también... Como que a apoyar a ese pedo... Y se llevó un chingo de dinero, ¿no? Y todos como que... ¡Qué pedo con este güey! Bien vergas, ¿no? Y luego ese güey... Ya se regresa... A la capital... Y entonces... Llegan los franceses... Y ahí es donde... Se tiene que decidir... Ok... Ya no está la guerra civil... De... Estados Unidos... Ahora a quién le vendemos, ¿no? A México... O a Francia... Y todos estaban como que... Pues de Chile... Benito Juárez no sabe qué pedo, ¿no? Ese güey va a perder bien cabrón... Mejor hay que venderle a los franceses... Y pues sí, güey... Monterrey apoyó a Francia... En las guerras... Desde ahí... Desde ahí están... Descartando, güey... Es su naturaleza... Su naturaleza es querer ser independientes... Está cagado, güey... ¿No? Pues no... Qué chido... Hubieran ayudado a... A México, güey... A la patria... Pero pues sí terminó ganando... Sí... Sí... De hecho... Este... Creo que... Degollaron al... Al gobernador de Nuevo León... Por hacer esas mamadas, ¿no? Sí... Lo fusilaron o algo así... Por venderle a Francia, ¿no? Sí... Yo dije... Oh, qué pedo, ¿no? Con que sentido raro... Con que, ok... Traicionamos a la patria... Brevemente... Pero... Se habían pasado... Trocinamos a la patria... Toda su historia... Sí, güey... Desde ahí como que está esa... Esa distinción, ¿no? Esa luz... Esa... Discriminación... Norte-sur... México... Sí... Pero entonces... Simón... Qué pedo, ¿no? O sea, también los del sur son bien... Bien, este... Guerrilleros... Ah, sí... Los zapatistas, ¿no? Creo... Sí... Sí, eso ya es otra historia... Muy ajena a la mía... Eso ya está muy abajo... Probablemente tenía que ver con... Probablemente tenía que ver con Guatemala, ¿no? Algo así... Pero sí, güey... Como que Monterrey recibió más apoyo de Estados Unidos... Para que se industrializara... Sí... Así que... Ahí ya se empezó a dividir todo el pedo, güey... Fuck... Pues... Pues sí, ¿no? Como que la historia de Monterrey ha hecho... Que su preferencia hacia... Estados Unidos... Prevalesca... Fuertemente... Sí, está... Está raro ese pedo... Necesitan un abrazo, güey... Necesitan un abrazo de... De los del centro y los del sur... Pero fíjate que... Está cagado como... O sea, están narrando la historia de Monterrey... Y mientras todo el desmadre está... O sea, en la capital... Las guerras... Y la revolución... Y todo ese pedo... Este... Realmente aquí no afecta en nada... ¿Sabes? Deja que esos güeyes estén allá en su pedo, ¿no? Nosotros vamos a venderles armas a Estados Unidos... Vamos a hacer negocio... O sea... Hacer negocio aquí... Sí, estoy cagado... Pero o sea... El libro... Narra desde... Desde cuando Monterrey... Que era un pueblo... O sea, ¿cuántos...? Desde que se... Ajá, desde que estaban los españoles aquí... Y que se empezó a formar Monterrey... Y cómo se fue desarrollando... Y poco a poco se fue poblando más... O sea... Monterrey... Se puede decir que... Se divide en San Pedro... Y lo demás... ¿No? Simón... Eh... ¿Cuál fue la primera? O sea... ¿Dónde empezó? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde vivían los españoles? ¿De qué lado? Es que... Fuck... Se supone que... Monterrey tenía mucho valor... Porque era un lugar... De paso... ¿De qué? De paso a... Estados Unidos... O de paso a... A lugares mineros... Hay mucha minería... Alrededor de Monterrey... Entonces la gente estaba aquí... Estaba aquí porque estaba de paso... Generalmente, ¿no? No porque... A huevo hay que estar aquí... ¿No? Pero entonces... Como que la gente pensó... Ok... Pues... Si es un lugar de paso... Hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que venderle a la gente... Como que... Vendían cosas a Estados Unidos... Y vendían cosas de Estados Unidos aquí... Y vendían cosas... Para los mineros que están al lado, ¿no? Sí... En el proyecto de la minería... De hecho... La fundidora de Monterrey... Es como que... Una de las cosas más cabronas de Monterrey... De ese tiempo... La fundidora... Estuvo muy cabrona... Porque fue... Ok... Estamos sacando muchos minerales... Y no estamos haciendo nada con ellos, ¿no? O sea... ¿Qué pedo? O sea... Sacaste un chingo de cosas, güey... Ok... O sea, ¿qué se lo hago con ellas, no? Aquí... México... En vez de... En vez de sacarlas nada más así, ¿no? Sí... Y como... Era un buen vínculo... Un buen lugar de paso... Pues ya... Todo converge... En Monterrey... Como dice un libro... Al título de un libro... Este... Todos los caminos conducen al norte... Eh... ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!